Que la ciudadanía conozca también que la lucha de mis defendidos no es una lucha de un año, son ocho años que han venido batallando. Y si bien es cierto esta que es una medida cautelar, lo que no buscamos es rematar las acciones de la empresa eléctrica, las acciones que tiene el GAT provincial de Chimorano. Es una medida cautelar. Esperamos que el señor prefecto comprenda y entienda y se nos cancele. Yo pasé y trasladé al directorio, el directorio en su tiempo ya lo conoció, y también lo he trasladado a la junta de accionistas. En el expediente que se tratará, realmente espero que en las próximas semanas, obviamente incluiremos también todos los documentos que a la fecha lo tenemos para que en realidad al final los accionistas decidan o resuelvan lo que corresponde. Sin embargo, como administrador, como mencionó el ingeniero, el doctor Robles, dentro de mis alcances, esa es mi responsabilidad, actuar y justamente dar a conocer lo que en administración me convierte. Así que, esperemos que las cosas se resuelvan. No, realmente es una, más bien es una expectativa que la comunidad riovanbeña estamos al tanto. En realidad, esperemos que tengamos, se tenga un buen fin. Al final, todos esperamos siempre a que los problemas que se tenga como sociedad, se solventen, que eso al final ganamos todos. Desgraciadamente, el señor prefecto, tratándose de su tosudeces, incomprensión con los trabajadores y sobrándose el reconocimiento que hemos hecho nosotros a través del trabajo, se ha negado. Imagínense que, hasta por último, presentó un recurso extraordinario de protección, porque eso también tiene que conocerse, usted también debe haber conocido, que decía y manifestaba personalmente el prefecto, de que saliendo eso, como salga la costa, él iba a concluir. Salió negada, no está admitida. Es un año todo. Pero el 20 de agosto del 2012, pero sin embargo el prefecto no tiene que pagar. A él no le importa nada la cuestión de las acciones de la empresa eléctrica. Es lamentable, como dice usted, que una institución como la empresa eléctrica se sienta abocada en este problema por nosotros. Porque nosotros sabemos y respetamos a las instituciones. Consideramos a las instituciones como el que más. Y nosotros como chingos lacenses, como riovanbeños, no queríamos llegar a esto. Jamás ha sido nuestro pensamiento, llegar a hacer un proceso de las acciones de lo que tiene el Consejo Provincial aquí en la empresa eléctrica. Pero solamente el prefecto es el que empuja a nosotros. Más de cuatro meses parados ahí afuera del Consejo Provincial con nuestros timbales, con nuestros tambores, con nuestras cornetas, nunca nos arranca. Imagínese que tiene un juicio presentado por nosotros en la Fiscalía por desacato, por incumplimiento a una sentencia. Gracias. 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 Gracias.